... Esta pasarela demuestra que la sostenibilidad no es incompatible con el desarrollo. En este sentido, Juanma Moreno ha anunciado que la Junta va a poner en marcha el año que viene... ...un proyecto que ronda los 9 millones de euros para generar defensas en el río Guadalhorce. Vamos a poder seguir haciendo desarrollos desde el ámbito económico, desde el ámbito social... ...desde el ámbito de la normalidad del ciudadano y al mismo tiempo compatibilizarlo... ...con el desarrollo medioambiental de la zona a la que vamos, desde el área de medioambiente... ...vamos a darle todavía más potencial, reincorporando también algunas especies autóctonas. La estructura es de madera, tiene 270 metros de longitud y 3 de ancho... ...y se encuentra en una zona con gran valor paisajístico declarada para genatural. Es una de las zonas de más riqueza ornitológica de España, más de 250 especies distintas... ...en el paraje de la desembocadura del Guadalhorce. Por su singularidad, por su excepcional planteamiento en cuanto a los materiales... ...por qué no decirlo, porque es muy fotogénico también... ...estamos convencidos de que va a ser una de las imágenes referentes de la Málaga del siglo XXI. Los amantes del senderismo y de la bicicleta esperaban este momento. Es un hito muy importante de aquí, de la movilidad en bicicleta. Es bastante bonita por el entorno que tenemos y demás. La pasarela se integra en la senda litoral que une desde Manilva a Nerja... ...permitiendo recorrer 180 kilómetros que incluyen 14 municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!